Gatos, bienvenidos a Free Passenger, un mapa que encontré en la World Shop La cual consta de tres escenarios, pero igual, tiene que gozar de buenos comentarios Estoy leyendo los comentarios, en Argentina son las dos, que campaña vas a jugar hoy gatos Hoy voy a jugar Free Passenger Vamos a ver que tal, que tal nos va, según los comentarios de Steam, tiene buenas referencias Muy buena, corta pero buena Así que vamos a ver que onda Más tarde voy a jugar con vos No podría, ahorita estoy prendiendo stream, porque en la tarde no voy a poder En la noche Plan 11 Perú, 1 de la mañana, Argentina Porque hoy ya trabajo a las 3 de la tarde, o sea, en 3 horas entro a trabajar Aproveché estas pequeñas horas para jugar Más tarde Andalo Vamos Recarga Que suena ¿Por qué tan temprano? ¿Te levantaron con la chancla? No, no, me levanté Literalmente me levanté a las 6 De la mañana Mejor dicho, a las 6 de la mañana y llegué a mi casa Ah, la con Ah, Dios Voy Listo, pasó lo peor Otra vez, otro túnel Supongo que debe ser para allá No, gordo Maten al gordo Ah, la con Ahí vienen Vamos, vamos Vámonos Witch Pipas Genial Pero antes de iniciar los eventos voy a ampliar más los mensajes para leerlos mejor Ahora está, ahora sí Mañana Lo peor que temprano Si bien, la verdad, mis papás se fueron a votar Sí, pues, oía las elecciones, según vi Ah, bueno, entonces No porque no me dejan jugar hasta la una Sí, pues a la una termino mi trabajo A la una, ahora Argentina Termino de trabajar Tengo miedo de que aparezca un tank Ah, un charger Ah, un charger Venga, ¿quién se queda atrás? Elis Ah Ahí vamos Nice ¿Qué tal la vida, gato? ¿Bien? Bien, bien, bien Ayer no hice stream en la noche porque salí de fiesta A las 12 y regresa a las 6 Así que bueno Y eso Yo veo que ibas a prender stream Estaba 5 minutos de prender stream Pero mis patas me confirmaron Oh, este Hay una fiesta más arriba En unas cuadras Ya, normal, vamos Fiesta de una amiga Ya, vamos Y... Quedé Witch, ¿te pinta jugar? Witch no juega No quieres jugar, wey Chesebota Gato, ¿por qué decidiste poner mods Realistas a tu Lefor? Para que se vea más genial Porque ya llevaba Años Jugando Viéndolo Lo mismo Igual, ¿no? Así que decidí Crearle todo Todo lo que ven Todo lo que he testeado Acá Bien Como es exterior Mejor, wey Corre el... Scar Voy a interiores Usaría la laca Porque podría cubrirme Mientras recargo Tiene 40 balas Este tiene 60 Abajo Abajo Tiene que cargar Cargando Acá Se ha ido Una vuelta No Es el plan Podría ser Lo ventaja País País Moriré Economía, país Todo lo que funcione Si funciona Reynoso lo hago Pero no Esto se dedica a otra área Es gente más especializada Pero mismo deportivo Que se dedica más a eso No, mejor A ver, ¿será por acá? No, no por acá Sí, debería ser Qué presión, ¿no? No, no por acá No, no por acá No, no por acá Vamos, señoras. ¿Querá? A ver No creo Ah, acá está, acá está, acá está, LOL Por las curas Police ¿Sabéis que la alarma sonará cuando la abramos? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Esa fe! ¡No! 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 ¡No paraís ahora! ¡Toma! ¡No! ¡No! Desde las 12 hasta las 6 Hola Adni Claro, pues llegamos a las 2, 3 y media y nos quedamos hasta las 5 y media Prox Motosierra aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Refugio! ¡Vamos! 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 ¿Desde cuándo le pusieron marca de agua al Animes? ¡Ah! Sí Siempre ha tenido, solo que yo lo ocultaba Me has hecho acordar Lo re... no, no lo he reinstalado Lo he reconfigurado ¡Ahí te lo hago! La otra vez mi PC funciona como un hamster como fuente de poder algún día! Eso responde su pregunta Una pregunta ¿Qué gráfica tienes para que la Fs te ande así de fluido? Eh... ¿Cuál era? La Radeon 6800 XT La que tengo Vamos a corregir el Animes ¿Era configuración de cámara? ¿O de vídeo? No de cámara Y era M1720 Ya, supuestamente ya está Me veo raro en la cámara, pero bueno Soy el único que es boliviano Eh... había un par más Un par más Eh... pero no... Pero la mayoría son peruanos O argentinos O argentinas Son peruanos y peruanas Claro, y argentinos y argentinas De México también Es el tercer país que... Más me ve ¡Fargando! Al final, ¿no? ¡Cabemos la radio! ¡Resalga! Desde que murieron a la parienta ¡Decidme! ¿Cómo puedo ayudaros? ¡Estupendo! ¡Yo me acercaré a escogeros! ¡Giraos donde están! ¡Venidos, papá! ¡Venidos! ¿Cómo rompieron eso? ¡Salvajes! Un día normal en un bar de Lima Norte ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esto no fue eso Por cierto ¡Aca! ¡Acá! ¡Faltad! ¡Au! ¡Inquietos! ¡He de curarme! ¡Déjame! ¡Está mucho mejor! ¡Pues cupe! ¡A la izquierda! ¡Bringle! ¡A la izquierda! ¡Bringle! ¡Es como un gato! ¡A la izquierda! ¡Los bots! ¡Todos hinchas! ¡Llegan de cara! ¿Conoces el pata que escribe la columna del búho? ¿Es de Trome? ¿No hay de qué? No sé quién es pero no lo conozco personalmente Pero el tipo es un genio me los coña ¡No lo conozco! ¡No lo conozco y dos sonido! Recargando. Creo que lo mejor es el de maño. Acá no se acabó de nadie. Ah, no, sí. Salvaje. No. Ah. Charger. Charger. Charger, me call. No. No. Okay. Okay. Margar. Reloading. Creo que pejor está adentro. Ah, adentro. ¿Qué es eso? Dios mío. No lo veo. No, porque a mí. No. Muere basura. Margar. Barco. No vamos. Vamos. Vamos, Nick. No. No. ¿Dónde va? La agarraron. Murió. Lo recordaremos con honor. No. No, está mortísimo. F. No sé. M. Morenick. Bueno, esto ha sido Free Pa Sanguea. Mapa corto, pero igual muy bueno. Como si vi en los comentarios. Ideal, oscuro, lluvioso. pero buena puntuación 7.5 le pongo porque soy bueno estoy de buen humor 7.5 de 10 vamos a la próxima a esta amiga del gato bye